En un pueblo pequeño vive una muchacha, tiene un sueño, un día va a vivir a la ciudad y ahora conoce todo el barrio. Aquí viene la señorita María. Hola mis brazos, hola querida, hola abrigo, hola mis plantas, ¿cómo están? Hola los pájaros y tú mi papá, ¿qué cantas? La señorita María es muy divertida, anda con las manos, come con los pies, algo todo va a que ver. En la parada de autobús. Hola Marta. Hola señorita María, tengo a alguien que te quiero presentar. Hola, soy el señor Azul. Y soy Spaca. Se encuentran todos los días en la parada de autobús. Y los jueves, martes, martes y martes y martes y martes. Y también los jueves. Quieren venir a una fiesta. Si quiero ir. Si quiero ir. Si queremos ir. La señorita María es muy divertida. Ahora con las manos, voy con los pies, hace todo al revés. Lo he pasado muy bien, ahora me tengo que ir. Estoy cansada, quiero dormir, ahora me tengo que ir. Te acompaño a la puerta, parece que hay tormenta. El señor Azul es bajo y pequeño. Abre la puerta, se me lleva el viento. ¡Bémenla por viento!